METAL MADRID 2022 de nuestra gama de productos para el aislamiento vibratorio de maquinaria industrial. Por un lado, la gama de soportes caucho metal y la gama de muellas Vibra Absorber para apoyos puntuales de máquinas y por otro lado, las planchas Acoustic Absorber para el aislamiento acústico. Por último, la gama de poliretano microcelular llamado Silomer que se puede utilizar como apoyos puntuales pero sobre todo como apoyo superficial bajo losas de hormigón, recrecidos de hormigón o planchas metálicas para mejorar el compromiso entre aislamiento y estabilidad. Como muestra de su eficacia y para demostrar los diferentes tipos de aislamiento que ofrece, hemos traído a la máquina de vibraciones. Con un motor excéntrico generamos vibraciones para demostrar el aislamiento activo para máquinas que generan vibraciones y aislamiento pasivo para máquinas que son sensibles a ellas.